Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que haces? Bienvenido a la segunda parte, segundo capítulo de mi experiencia a Nueva York. ¡Sí! Y en el día de hoy les vamos a hablar de tres cosas bastante importantes. La Estatua de la Libertad, Puente de Brookings y el Dumbo, y por último algo ya mucho más serio, el Museo del 11 de Septiembre. ¡Sí! La Estatua de la Libertad La Estatua de la Libertad La Estatua de la Libertad ¿Cómo es eso? Tuvimos que subirnos a un ferry que es gratis, gracias al cielo. Ahora, existen dos tipos de ferry. Uno que te da un paseo solamente por aquí y por allá, ves la estatua o la estatua y te vuelves. Y dos, está el que te puedes quedar. Bajarte del ferry, caminar ahí, sacarte una buena foto caminando por aquí, caminando por allá y por acá. ¿Sí? Nosotros hicimos ese. El dueño de la Libertad El dueño de la Ciudad ¡Suscríbete! 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 Y estuvo muy buenísimo. Se pasó increíble. Aquí van a ver un par de imágenes sobre yo sacándome fotos de las tacuas de la libertad. O sea, yo por mi cuesta yo me sacaría fotos así normal, así como que... Pero mi papá me dijo ¡Marco, tenéis que pasar un poco más! ¡Por favor, tenéis que pasar un poco más! Y apareció esta foto. Sí. Esa es una de las fotos de la libertad. Mientras yo estaba en ese fierro yo me senté y ya veía que me caía para delante o para atrás. Así que yo ahí manteniendo el equilibrio aguantando ahí lo más que podía, hasta que mi papá me sacara la foto. Pero bueno, se logró. Se logró el objetivo. Es un lugar de mucho público. Bueno, Nueva York es gigante. Hay una cantidad de gente y turismo. Así que era obvio que iba a haber bastante gente. Y bueno, pasamos por ahí. Tuvimos que esperar por allí y por acá. Y nada, recorrimos el lugar. No es tan grande, pero es tranquilo. Es bonito el lugar. La tacuas de la libertad. Y yo fui a la tienda, obviamente, y me compré. De recuerdo. La estatua de la libertad. Me lo traje para mi casa, para mi hogar. Me salió... Bueno, le saqué el precio. Pero es caro igual. Es algo caro. Pero no, me encantó. Ahora, la estatua de la libertad. En imágenes uno dice que es tremenda. La cosa giganteca. No es tan grande como uno esperaba. No sé cuánto mide, más o menos. No saqué mucha información. Pero no es tan grande como se ve. En la foto seguramente que vieron. Se dio cuenta y dijeron, ah, no es tan grande. Bueno. Así que, eso por un lado. Estuvimos ahí paseando por allí. Comí algo. Lo que más comprábamos en Nueva York era agua. Siempre era algo para tomar. Porque caminábamos mucho. Hacía calor. Así que... Había que refrescarse. Y nada. Luego de eso. De la estatua de la libertad. Pum. Nos devolvimos. Seguramente caminamos por muchísimos lados más. Pero fuimos al puente de Brooklyn. Y al Dumbo. Diferencia de este puente de Brooklyn y el Dumbo. El puente de Brooklyn está en un lado. Y el Dumbo está en otro lado. Jajaja. Bueno. Sí. El puente de Brooklyn. Hay bastante comercio. En Nueva York. Hay mucho comercio. Así. Comercio callejero. Por cualquier lado. Por aquí. Por allá. Por aquí. Especialmente. Me acuerdo que en el puente de Brooklyn estaba en estado para sacarse fotos. Que gira la cámara completa así. Tú estás en un círculo y gira la cámara. No hicimos eso porque... ¿Por qué no? No. Pero caminamos bastante. Y ahí hay un par de fotos. Mi papá dijo. Marco. Poza. Pum. 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 Foto. 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 Es impactante ver los lugares de Nueva York. Como panorámicos a las cosas. Así que es muy lindo el lugar. y luego está el Dumbo que eso es en otro lado no en el puente del Brooklyn, en otro lado y también es bastante como un callejón un callejón y es bastante bonito la verdad también sacamos un par de fotos, recuerdo que en una parte caminamos creo que esto, esto creo que fue en el puente del Brooklyn no, a ver bueno, el Dumbo creo bueno, cerca de ahí, bajamos, pasamos por una playa, o playa entre comillas y había gente ahí andando en moto de agua, que aquí haciendo deporte acuático mientras nosotros nos sentábamos ahí en la odillita, ahí viendo el atardecer muy hermoso luego de eso, en este mismo día hacíamos muchísimas cosas pasamos y aquí ya por el museo del 11 de septiembre un lugar que no saqué fotos saqué muy pero entre fotos a ver está la base de la torre que es muy respetuoso un silencio muy respetuoso muy lindo y y y y y y y Gracias por ver el video El ambiente es otro ambiente Ahí en la base de la torre de gemelas está el agua Y con todos los nombres de los fallecidos, sobrevivientes, personas que ya no están Más que todo fallecidos Así que luego hay un subterráneo que uno puede bajar al museo del 11 de septiembre La imagen que van a ver ahora la saqué por internet Porque yo por mi cuenta, yo no saqué fotos, no grabé Porque sentía que no era locación necesaria Era un momento de respeto, de saber de historia 11 de septiembre de saber de historia Que fue en el año 2001, si no me equivoco Yo nací en 98 Y yo para esa edad tenía, para ese momento tenía a ver 98, 99, 2000 Ni siquiera 3 años Iba a cumplir 3 años en noviembre 2 años tenía yo Mi papá fue el que obviamente vio el tema de la noticia Y no, es algo muy conmovedor Había bastante cosas Estatuas de la libertad Estaba ahí también con varios objetos hechos, realizados Una de las imágenes más impactantes que está dentro del museo Que es bastante conocido Es el carro de bomberos que había ahí destruido Hay imágenes, que creo que ya lo mostré Que está la infraestructura O sea, una cuestión gigante Esa es una parte de una infraestructura de la torre Así que No, ahí yo Nos fue conmovedor Sentí, también estaba el tema de los audios Que se podían escuchar ahí Un teléfono también podía escuchar el sonido La catástrofe ahí La sirena, lo bombeo Todo así grabado Y no, es muy muy impactante Si tienen la posibilidad, insisto De ir a Nueva York Vayan a ese museo Porque ese museo es historia Y ya es parte de la historia de la humanidad Quizás no del país mismo uno Pero ya de la humanidad Ya es de todos Bueno, así que hasta aquí el video de hoy Estatas de la Libertad Puente de Brookings Dumbo y el 11 de septiembre Eso hicimos en el día de hoy Ya en el siguiente episodio Verán qué es lo que hicimos en el tercer día Deja un buen like Comentar Suscribirte al canal Compartir video por todas las redes sociales Sígueme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción Como en TikTok Marcos López 98 Beca Y en Instagram Como arroba marcoslópez1698 Como dije muy bien Like, comenta Qué te pareció este video Y deja tu buen like Y nos vemos Video suscripción humanitar Aquí Video suscripción Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!